... ...esto se llama el huevo sartari... ...venga, ¿qué material necesitamos Javi? Necesitamos un recipiente, el huevo y vinagre... ...¿y qué hacemos? Hay que cubrirlo del vinagre hasta arriba... ...y hay que tener el huevo y cubrirlo del vinagre... ...y cubrir el vinagre, y hay que tenerlo en 48 horas... ...para que bote, y la burbujita que se pone aquí... ...cuando echa el vinagre, es ácido de carbono... ...dióxido de carbono... ...y por qué se forma el dióxido de carbono, porque el vinagre es un... ...ácido, ácido, y la cáscara es un carbonato de cálcico... ...vale, y entonces desaparece la cáscara... ...y se pone elástico... ...y qué pasa con el vinagre, que vinagre entra dónde... ...entra en el huevo, la membrana del huevo... ...vale, haciendo que el efecto os... ...osmosis... ...osmosis, muy bien... ...y ese efecto de osmosis, ¿qué pasa? ...se vuelve elástico... ...se vuelve elástico y bota... ...y bota, muy bien... ...se vuelve elástico y bota... ...ya está... ...bota... ...y este es lo mismo, también bota... ...pero si lo hacéis así, no es una pelota... ...si hace así, se explota... ...sólo podemos estar así... ...claro, nos reba la membrana, ¿verdad?... ...y se explota el huevo... ...se explota el huevo... ...es que tan sólo rebota, ¿verdad?... ...rebota... ...rebota... ...y se explota el huevo...